De los chavos aprendes muchísimo. Es que innovan y traen muchas nuevas tendencias con diversos elementos, ¿no? Tanto naturales como químicos, etc. Y bueno, ¿te enseñan cada cosa? ¿Diseñan cada cosa tan hermosa? Hay, por ejemplo, un par de hermanos. Ajá. Tienen un... Pues no es un vivero como tal, es un negocio de plantas. Y no te puedes imaginar las macetas que tienen. ¿Qué serie te gusta? ¿Qué película te gusta? ¿Tienen todas las macetas, haz de cuenta, de Star Wars? ¡Ay, padrísimo! Y de cosas muy modernas y de manos y caras. Y como que de repente empiezas a ver... Ahora sí que no es nada más tener la maceta de barro en una esquina impuesta. Claro, claro. La tradicional. Sí, pero además con ideas muy novedosas para las casas. Gracias. Gracias.